Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Ultraligero, con tan solo 1.4 kg de peso, y batería de hasta 16 horas de autonomía convierten al LG Gram en el más portátil de los portátiles. Nueva pantalla táctil con Corning Gorilla Glass 6 de 40.6 cm, 16, en formato las 16 y 10 con panel IPSU-XGA, 2560 x 1600px, que mejora el rango de color hasta un 99% del 601. Incorpora LG Stylus Pengua con 2.0. Chasis de magnesio y nanocarbono de gran resistencia superando 7 pruebas del estándar militar, 1810G. Memoria RAM ultrarápida LPDDR4X de 16 GB integrada en placa, y disco duro SSD de 512 GB con doble ranura para ampliar hasta 4 TB gráfica Iris C para trabajar con contenido 4K con máxima fluidez. Conectividad universal en tan solo 16.95 mm de grosor. 2X USB 3.2. 2X USB tipo C con Thunderbolt 4 integrado que permite carga ultrarápida. Entrada de auriculares y ranura para tarjetas USB barra microSD 3.0. En este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.